En el día de hoy jugaremos GTA V Online con los compas, pero nos encontramos en los juegos del calamar Y tendremos que ser los más rápidos al superar luz verde, luz roja y el juego de la galleta Porque el que llegue el último será eliminado Después tendremos la prueba de la cuerda y del cristal Y por último, el juego del calamar ¡Ey! ¡Buenotros a esta nueva carrilita de GTA! Sí, he hecho una intro hace un momento y ya lo he contado Pero es que me gusta presentar Empezamos con la primera prueba chicos ¡Luz verde, luz roja! ¿Estáis listos? Tenemos que empezar todos a la vez, todos juntitos Vamos a ponernos aquí Aquí vale, ¿veis veis que está en rojo y verde? Sí, lo vemos Vale, pues hay que moverse porque está en rojo porque... ¿Qué haces? ¡Aaah! ¿Que no se podía mover? ¡Están verdes, están verdes! Está en rojo, están rojo, pero ¿qué haces? ¡Aaah! ¿Por qué aparece ahí? ¡Aaah! ¡Están verde! ¡Aaah! Verde, luz verde, luz verde Rojo, rojo, rojo Ahora mi sueldo Cuidado Va muy rápido Os veo, os veo con problemas por atrás, eh Si, si, esta dificil No, no, yo estoy bien, yo estoy bien, tranquilo Vale, por aqui Uy, no si jugármela Bueno chicos, mientras que respawneo voy a hablaros sobre Top Eleven, el juegazo que patrocina este video Top Eleven es un juego gratuito para móviles con mas de 200 millones de jugadores alrededor del mundo Y si, son muchos, será por algo, no? Es porque es un juego muy divertido que trata de gestionar y administrar tu propio equipo de fútbol, vale? En este juego en Top Eleven tu te vas a convertir en un manager y vas a tener que crear de cero un equipo de fútbol y llevarlo a la victoria en todos los títulos posibles, y para ello vas a tener que fichar jugadores en un mercado real vas a tener que entrenarlos, ponerles distintos ejercicios para que mejoren sus estadísticas vas a poder diseñar las estrategias y las formaciones que van a tener pues tu plantilla en los distintos partidos a los que te enfrentes y muchas mas cosas, y es que en Top Eleven hay hasta 4 competiciones diferentes cada temporada en las cuales te vas a enfrentar con otros managers, y ademas muy interesante chicos, vas a poder jugar con tus amigos creando ligas y torneos amistosos en fin chicos, te dais el link de descarga en la descripción en este video nos animo a probarlo que es gratis yo personalmente lo llevo jugando desde antes que empezara en Youtube y me encanta, a pesar de que odio el fútbol a ver, no pasa nada si morimos en estas pruebas del principio esta parte de velocidad, lo importante es que el último en superar la prueba de las galletas va a ser eliminado que no se mueve mondingas hay que empujar nooo que asco no, tu no pasas Mikecrack Mikecrack yo no se si es verde o roja da igual, da igual si también es visual, no mires al frente es mejor mirar las aspas quítate de enmedia raptor te voy a curar mi imbécil quítate de enmedia que no me dejes paul que Mike va ganando ahora voy primero, voy primero voy primero, no me lo paso vale, vale, no es roja, no es roja grande agua casita que tasquete ya esta me lo he pasado ayuda, ayuda ya no me ayudes desgraciado loco pero mira la niña quien es esto no es una muñeca mátalo que no quiero que maten estos compañeros a ti no a ti no a este que no apunta a este no cuidado oye mandongo yo te he visto que has pasado luz roja no gracias me lo prestas me lo prestas me lo prestas he pasado vale, vale, vale no os olvidéis que el ultimo que supere a prueba de galletas te has eliminado yo no quiero eliminarme con cuidado con la F puedes volar flipa que cero que cero es un coche espejo que me adelanta esta timba ya y me ha robado el coche maldito no me fuges pero que no quiero morir que no hay calma que no hay calma que voy ultimo que te muevas timba muévete nooo que es verdad que con la F se vuela no timba me cago en tu coche que tramposo mondingas apartate de ahi vale ya hemos hecho el circulo el triangulo es mas facil no el triangulo y el cuadrado es la prueba de la galleta claro es la prueba de la galleta y el paraguas el paraguas creo que nos hemos hablado de paraguas raptorcito voy a todo trapo a por no puede ser no puede ser no puede ser no pensaba que empezaba el tras del todo pero si es mi gran amigo el troll se muy bien recortar galletas no 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 te voy a hacer te voy a hacer pastelero toma pastelero que cava en ti por rato si te has suicidao vale 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 no 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 donde esta timba timba es mi ultima esperanza vale con calma no hay problema vale chicos si veis que nos reimos como asi como es porque porque nos has comido la salchicha de willyrex no sabes me he acabado de tu madre no me he adelantado no me he adelantado que esta aqui timba 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 no 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 trato 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 yo no te no 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 pero que tramposo no te volaba la cabeza y no me empujabas hola 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 yo ya he llegado yo ya he llegado yo clasifico la prueba de la cuerda pinchale la rueda pinchale las ruedas yo me voy de un lado yo me voy de ese lado hay que elegir tim pero espera espera raptor y mondinga sois tim ya claro yo no quiero ir con ninguno de estos dos inútiles bueno parece que ha clasificado victor lo siento timba las reglas son las reglas no se apuntan a timba no me cago en tu vida timba eliminado venga va victor tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo eh esta es la prueba de la cuerda no así no al revés al revés tenemos que empujar al equipo contrario vale lo tenemos hecho raptor el juez del juego limpio es timba quítate quítate oye quítate a ver a ver espera que se coloque me estan colocando que aun no ha empezado juez eso no vale eso no vale me cago en todo tio me cago en todo me cago en todo me cago en todo a ver a ver podemos organizarnos que nuestra vida esta pendiente de esto vale vale luego podemos jugar a las canicas con la granada no 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 hay canicas jajajajaja siрей jajajajaja para borrar todo New Weh empellej tenemos que empujarnos venga vale cuando explote la granada todos para delante no, 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 tres tambien tengo que hacer ... vale, tengo la estrategia va, du Miners empujame pour Vitor empujame a mi noooo No Toca la prueba de los cristales No puede ser Es verdad vale pues reviven todos que me confundió en reglas Vale ahora con la correcta si no hubiese sido por la correcta habría pasado Era de broma Vale a ver a ver el que llegue primero revive vale vamos a poner ese regla Deja por ganar el árbitro Se ha roto las dos y ahora como pasa visto Hay un camino invisible encima del cristal Oye pero que se la juegue a otro Yo, 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 yo Vale este es bueno, este es bueno Juegatela 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 Vale este no es bueno Este no es bueno Este este y ahora este Juegatela Se no es bueno que se que se que se esta cruzando el tramposo Jajajaja Pero pero y esto Ya no me acuerdo que es el bueno por aqui no Ese 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 Pero que no me atropelle Pero que tienes que ir en coche timba Ah vale pues espera un momento El que llegue el que llegue el que llegue primero de los eliminados Vuelve a resucitar Quítame esto pero no quiere el coche Jajaja Jajaja Que este no es Atras 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 Ahi no es Jejaja No es Que no he dado voy a cobernan que no me he dado cuenta de que tenía una marcha tras metida pero que haces raptor? voy a declar eso no era bueno que habrá pasao Rojo, tío, rojo. Deja de liarla, rojo. Rojo, rojo, rojo. Que no va a usar el arma, rojo. Ese, ese, ese no quiere ser eliminado. A ver, rojo, ven, ven para allá. ¡Aaah! Pero deja de ir delante, si se va a morir ahora. Ah, es verdad, es verdad. Que alguien para allá delante. Que alguien para allá delante. ¡Aaah! Vale, que hable el tío, que hable el tío, venga. ¿Qué hable el tío? 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 Vale, vale, pasa, pasa. Iba a decidir yo. Es la decisión más importante de tu vida. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Toma! ¡Ese no es! ¡Toma! ¡Me trasposo! Yo creo que sí es, Mondingas, por si acaso ve por ahí. ¿Sí? A ver, que sí, que sí, que sí. ¡Que no es! Pero, Mondongo, ¿cómo te crees esa? Si estaba roto el camino. ¿Qué es esa? Vale, pues ¿quién se ha salvado? Vale, Mondongo, tristemente, se ha muerto para siempre. ¡Yeeey! Y Raptor, tú también, tú también. Se salvabas el primero de los que llegasen. Me cagüento. ¡No, no, no! ¡Que no se muere! ¡Hola! Vale, chicos, pues empieza el juego del calamar. Es como un sumo. El que echa a los demás, gana. ¿Vale? Oye, pero una pregunta, una pregunta. ¿Qué, qué, qué? Es un sumo, pero de naranja o de limón. Es de melocotón, Timba, es de melocotón. ¡Ole, no, no, no! ¡Empieza esto! ¡No! ¡Pero qué pedo! ¡No por qué! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Pero qué, qué, qué! ¿Por qué he saltado a Timba? ¿Pero por qué me vais a dormir los dos? ¿A que no sos? ¿Por qué te he visto más débil? ¡Ahí está! ¡No! ¡Vale, uno menos! ¡Víctor! 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 ¡Tengo más velocidad! ¡Tengo más velocidad! ¡Una canica! ¡Una canica! ¡Una canica! ¡No, no! ¡No valen canicas! ¡No valen canicas! ¡El tuco del marcha atrás! ¡El tuco del marcha atrás! ¡Cuidado! ¡Aquí está la canica! ¡Cuidado! ¡Cuidado hacia atrás! ¿Pero qué es esto? ¡Es la del match! ¡A la del match! ¡A la del match! ¡Pero que tiene un bazooka! ¡Eso no es su canica! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué, qué? ¿Tiene miedo? ¡Que tiene un bazooka! ¡Que tiene un bazooka! ¡Que tiene un bazooka! Si no se vale… ¡Os pongo de estas, mira! ¡Cuidado! ¿Cuáles son esas? ¡Son adhesivas, bombas adhesivas! ¡Son T4! ¡Son T4, loco! ¡Pégate al T4! ¡Pégate al T4! ¡Que te va a ir bien! ¡Cuidado, que te la pega! ¡Que te la pega! ¡Está llenando de T4! ¡Está llenando de T4! ¡Me la ha pegado! ¡Me la ha pegado! ¡No! ¡No! ¡Explótalos! ¡Con la F, que está encima! ¡No! 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 ¡A tu casa, chaval! ¡Y a ti también, eh! ¡A ti también, Primao! ¡Bueno, chicos, me parece que hay un justo ganador! ¡El rey de los juegos del calamar! ¡Quiero 400 millones de wones! ¡Tiene que haber un ganador! ¡Sí! ¡Pues toma, wones! ¡Pues toma! ¡Pero! ¡Pero que ya lo veo, yao! ¡Pero que ya lo veo!